Cristo quitó las maldiciones de tu vida. Nuestro Señor Jesucristo quita toda maldición. ¿Qué tal hermanos? Continuamos con nuestra serie del libro del Génesis. Hoy vamos con Génesis capítulo 3. Quiero pedirle que lo tenga frente a usted. Y ahí en el capítulo 3 de Génesis vemos la caída del hombre. Mire, producto de esa caída de Adán y Eva, nuestros primeros padres, toda la humanidad quedó bajo maldición. Hoy en día a muchas personas les da un poco de temor esa palabra y con justa razón. Decir que existen las maldiciones. Incluso hay mucho debate entre los cristianos. Bueno, existen o no las maldiciones generacionales. Pero déjeme decirle que sin Cristo sí existen las maldiciones. Bueno, la más antigua es esta maldición que vino sobre la humanidad producto de la caída, producto de la desobediencia. El hombre y la mujer le dieron la espalda a Dios. Tentados por el diablo, dudaron de la palabra y del carácter. Dudaron de la bondad de Dios. Y mire, comieron de ese fruto prohibido. No obedecieron esa ley. Recuerde que ellos estaban bajo un pacto de obras y todas esas maldiciones vinieron sobre ellos. Lo que no existe es un creyente bajo maldición porque Cristo Jesús quita todas las maldiciones. Este día dele gracias a Dios porque en Jesús toda maldición fue quitada de tu vida. No hay maldición sobre tu vida. No hay maldición sobre tu salud. No hay maldición sobre tus finanzas. El Señor llevó nuestras maldiciones en la cruz y por eso hoy podemos esperar las bendiciones de Dios por la sangre de Cristo Jesús. Vamos a ver algunos detalles del capítulo 3 que sobresalen. Para empezar, veamos cómo tentó el enemigo a la mujer y a través de la mujer la tentación alcanzó al hombre y ambos cayeron. Lo primero que hace es sembrar duda de la palabra y de las intenciones de Dios. Miren cómo dice en el versículo 1, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Hace ver a Dios como tacaño, como alguien que te pone restricciones. Y ahí la mujer se pone a platicar con la serpiente. Eso es un gran error, miren. No, el Señor sí nos dio de todos los frutos del huerto, pero sólo de este árbol que está en medio del huerto no debemos comer porque el día que lo hagamos ciertamente moriremos. Y viene el enemigo y contradice la palabra de Dios y dice no morirán. Como diciendo es mentira lo que dice la palabra. Mire, hasta el día de hoy el enemigo tienta a los jóvenes, trata de desviar a los adultos, engaña a la humanidad, diciendo que la palabra de Dios son mentiras, que son inventos de los hombres, que no es así como la Biblia dice. Acto seguido siembra duda de la bondad y del carácter de Dios. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean tan sabios como Él. Y dice ahí que la mujer vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella llegó a dudar de la bondad, del carácter de Dios. Dudó de la palabra de Dios y en ese momento comió y le dio de comer a su marido. Y mire lo que pasó. Conocieron que estaban desnudos. Fueron abiertos los ojos de ambos. Se dieron cuenta de su condición caída. Comenzó la culpa y la condenación a atacar sus corazones. Y dice que se cosieron delantales de plantas. Mire por favor el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Estoy en Génesis 3, 7. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es cuando el ser humano con sus propias obras quiere cubrir su desnudez. En este caso las hojas representan el esfuerzo del hombre por tratar de salvarse con obras. Por cubrir su desnudez con su propio esfuerzo. Y bueno producto de esa desobediencia, producto de esa caída viene la maldición. El pecado trae maldición. Lo puede decir conmigo el pecado trae maldición. Y bueno así es el pacto de obras. Cuando uno falla recibe esa maldición del pacto. Y mire la primera maldición cayó sobre la serpiente. Es decir sobre Satanás. Recordemos que aquí Satanás había poseído por decirlo así a la serpiente. Vino maldición sobre el animal, sobre la serpiente. Pero sobre todo maldición sobre Satanás. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora veamos donde aparece Jesús la primera vez. El Señor maldice a la serpiente, maldice a Satanás y aquí anuncia la victoria de Cristo. Mira el versículo 15. No se lo vaya a perder. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como parte de la maldición que cayó sobre Satanás. Se le anuncia que va a ser derrotado por Cristo Jesús. ¿A dónde aparece Cristo? Cristo es la simiente de la mujer que va a herir en la cabeza a Satanás. Y mire eso es justamente lo que pasó en la cruz. En la cruz Satanás hirió a la simiente de la mujer en el calcañar. Es decir, lo llevó a la cruz. El calcañar es una herida que no es mortal. Como cuando una culebra lo muerde a uno en una de las extremidades. Es una herida dolorosa pero es rescatable. Así que por decirlo así, Satanás lleva a Cristo a la cruz. Lo hiere en el calcañar. Pero ahora Cristo lo hiere en la cabeza. La herida en la cabeza es una herida mortal. Y mire Cristo, la simiente de la mujer que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Porque resucitó. Triunfó sobre Satanás y sobre sus demonios. Cristo triunfó sobre las tinieblas en la cruz. Ahora veamos las maldiciones que venían sobre el hombre y la mujer. Mire en el 16. A la mujer dijo. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre le dijo. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. En vez de obedecer la voz del Señor. Y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás. Oiga. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Oiga. Ahí viene la muerte. Porque de ella fuiste tomado. Polvo eres. Y al polvo volverás. Con el pecado entró la maldición. Dolores de parto en la mujer. El hombre se iba a ganar el pan con el sudor de su frente. Y miren. No es que antes no trabajaba. Al hombre le habían dado una misión. Pero ahora el trabajo es con sufrimiento. Con dificultad. Ahora hay espinos. Ahora todo es cuesta arriba. Entró la escasez. Entró la enfermedad. Entró el envejecimiento. Y entró la muerte. Todo esto es parte de las maldiciones que vinieron sobre la humanidad. La misma tierra está bajo maldición. Producto del pecado. Pero mire qué precioso es Cristo Jesús. Él es ese cordero que se sacrificó por nosotros. Derramó su sangre para quitar. El mensaje de hoy es sencillo. Cristo quita la maldición del pecado que había sobre los seres humanos. ¿A dónde más aparece Cristo? Versículo 21. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Y los vistió. Estaban desnudos. Querían cubrirse con hojas, con sus propias sobras. Pero alguien tenía que pagar. Tenía que haber un sacrificio. Tenía que haber derramamiento de sangre. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Y aquí aparece el primer sacrificio. Esos animalitos que dieron su sangre o dieron su vida para cubrir la desnudez del hombre y la mujer. Aquí está Cristo simbolizado. Dando su vida para cubrir nuestra desnudez. Y que no seamos hallados desnudos. El Señor quita por completo nuestro pecado. Y Él se lleva toda maldición. Esos espinos que la tierra iba a comenzar a producir. Estuvieron sobre la frente de nuestro Salvador. ¿Qué significa eso? Que usted y yo ya no tenemos por qué vivir bajo maldición. Si has puesto tu fe en Jesucristo. No solamente te puede salvar. Él te puede sanar de toda enfermedad. Él te puede proveer para ti y tu familia. Él puede llevarse el afán y el estrés de la vida. Él es el que nos da la verdadera sabiduría. No esta falsa sabiduría que el hombre y la mujer codiciaron. Que es una sabiduría del mundo. Una sabiduría pecaminosa. Cristo Jesús nos da su sabiduría celestial. Para que entendamos la palabra de Dios. Mire, hoy tenemos victoria sobre Satanás. Porque Cristo es la simiente de la mujer. Que le hirió la cabeza. Por eso no tengas temor de ninguna maldición. Pon tu fe en Jesucristo. Asegúrate que tus hijos, tu cónyuge, tus seres queridos. Han puesto su fe en Jesucristo. La maldición no se quita por obras o por querernos portar bien. Se quita por poner nuestra fe en Cristo Jesús. Que dio su vida para vestirnos. Por supuesto, Cristo Jesús es el que transforma nuestra vida. Para que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Termino con esto. Cristo es el árbol de la vida que nos da la vida eterna. El hombre y la mujer, ahí lo puede leer usted en casa. El final del capítulo 3. Fueron expulsados del Edén. Para que no comieran del árbol de la vida. Ese fue un acto de protección de parte de Dios. Pues estaban bajo maldición. Y no podían todavía tener vida eterna. Hasta que viniera Cristo. Ahora Cristo es ese árbol de la vida. Que aparece al final del capítulo 3. Y en él ya no hay maldición. Y en él tenemos vida eterna. La muerte entró por el pecado. Pero Cristo quita la maldición del pecado. No tienes por qué temerle a la muerte. Si has puesto tu confianza en Jesucristo. Él es nuestro árbol de la vida.